El temor por agarrar asuntos sí lo hay por parte de los compañeros abogados y más de los penalistas. Se ha visto muy golpeado el bolsillo de los compañeros, de antemano con la implementación del nuevo sistema, pues de que falta capacitación a los abogados penalistas para llevar los asuntos de origen penal, sobre todo. Y pues ahí debemos estar muy pendientes nosotros, vamos a tener una plática con el señor procurador y lo vamos a ir a buscar la semana que entra. Ahorita se están ventilando los asuntos con los de oficio y creemos que haya participación por parte de la barra de abogados en general para todos los compañeros abogados. Ninguno se ha retirado, o sea, todos siguen, pero no han llevado asuntos, ese es el problema, o sea, todos siguen. Entonces ahorita se está reflejando en el bolsillo del abogado. Dependiendo del asunto es como cobra uno de abogado, entonces los abogados pueden ser de 10 mil hasta 200 mil pesos o más. Ahí llevan un que otro asunto, pero te digo, con el temor de las amenazas. Y además, pues ya lo sabemos, hubo un mensaje en el cual quedó muy plasmado hacia los abogados. Sí hay incertidumbre y pues estamos nosotros planeando unas estrategias y para hacerse las ver al gobernador electo y también al actual gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!